¿Qué tal mis amigos? Para mantenerlo actualizado con todas las novedades y las noticias de Windows hace algunos días se liberó por completo la actualización 23H2 para Windows 11 y aquí te contamos todas las novedades que incluye esta nueva actualización de Windows La actualización 23H2 de Windows 11 es la última versión del sistema operativo de Microsoft que incluye mejoras con inteligencia artificial, compatibilidad nativa con Zip y otras muchas funciones Esta actualización se lanzó el 26 de septiembre de 2023 y comenzó a estar disponible para los usuarios de Windows 11 a través de Windows UD La actualización 23H2 de Windows 11 tardará 5 minutos aproximados en instalarse gracias al modelo de Enable Packet que habilita las nuevas funciones en el sistema operativo sin cambiar el código base Una de las novedades más destacadas de esta actualización es Windows Copilot el asistente con inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a realizar diversas tareas como buscar información crear contenido, gestionar archivos y optimizar el rendimiento entre otras cosas Windows Copilot se puede activar mediante un botón en la barra de tareas, un comando de voz y adaptar al contexto y a la preferencia de cada usuario Otra característica que se incluye en esta nueva actualización la 23H2 de Windows 11 son la compatibilidad nativa con archivos Zip que permite comprimir y descomprimir archivos sin necesidades de software adicional El modo oscuro mejorado que reduce el cansancio visual y reduce el consumo de batería El soporte para múltiples escritorios que facilita la organización del espacio de trabajo y la integración con Microsoft Edge que ofrece una navegación más rápida y segura Y estas son algunas de las novedades que vienen incluidas en la nueva actualización para Windows 11 23H2 que salió el 26 de septiembre de 2023 y que en algunos equipos está llegando a principios de noviembre de este año Como en el caso mío, llegó a principios de noviembre Espero que te sea de mucha utilidad la información sobre la actualización 23H2 para Windows 11 Si tienes alguna consulta, no olvides dejar tu comentario en la descripción del video aquí abajo ¡Gracias!